No nos acostumbremos a escuchar números, porcentajes y tomarlo como algo frío, estadístico y nada más. 55,5 es un número escandaloso, es un número terrible, tremendo. Quiero seguir un poquito profundizando sobre algunas estadísticas y después metemos la cuchara en esta historia. La indigencia subió al 17,5% de la población argentina, casi el 20% de la población argentina está tirada en la calle, eso quiere decir indigencia, o sea, nada. Ya pasaste la barrera de la pobreza, no tenés nada, estás en la calle, vos y tu familia, casi el 20% de la población argentina. Bueno, sigo con las estadísticas y los números, más de 24,9 millones, o sea, 25 millones de argentinos son pobres. ¿Se acuerdan en el mundial 78? Cantábamos 25 millones de argentinos, o haremos el mundial. ¿Se acuerdan? Éramos 25 millones en el 78, y ese número que equivale a la población argentina de aquellos años, fines de los 70, principios de los 80, hoy, esa masa humana, o sea, todo un país en la década del 80, es pobre. Número terrible, traten de pensar en esto, 25 millones de argentinos son pobres. El trabajo indica, sigo leyendo, el informe de la UCA, esto en el primer trimestre del año, insisto, 55,5% de los argentinos no llegó a cubrir sus necesidades, y la indigencia trepó al 17,5%. A ver, esto es responsabilidad de este gobierno, sí, por supuesto, buena parte sí, pero van seis meses. A mí me sigue dando muchísima bronca cuando la política sigue mirando su propio ombligo y dice, esto es responsabilidad de Peto Velo. ¡Y listo! ¡Cerramos acá! ¡Que vaya presa Peto Velo! ¡Es responsable! ¿De dónde venimos nosotros? Peto Velo estuvo en diciembre del año pasado, donde ahora creció, claramente, ¿no? Estaba cerca del 50% el año pasado, y ahora ha crecido la pobreza. Dejaron un país con el 50% de pobres, y en seis meses esto no se ha revertido. No solamente no se ha revertido, sino que se ha complicado. A mí me da vergüenza ajena la política argentina, vergüenza ajena. Vos tenés ahora la oposición metiendo la cuchara en la administración de Peto Velo, la quieren meter presa, quieren que renuncie, no, les encanta eso, les encanta. Y que se lleve todo, pues, ¿no? Que se lleve al gobierno, que se lleve a mi ley, que se lleve todo. Y que vuelvan ellos, que ellos son unos genios, nos entregaron el país con 50% de pobres. O sea, son un escándalo, no tienen vergüenza. Nadie se para entre la sociedad y pide perdón, porque son ellos, ¿eh? Los que han gobernado la Argentina. Yo cuando escucho muchas veces, y no es para ser una defensa sectorial, ni muchísimo menos. En mi profesión, en el periodismo, como entre los abogados, los arquitectos, los sacerdotes, los rabinos, los astronautas, y en el grupo humano que vos quieras, hay gente buena y gente mala. Hay gente honesta y gente deshonesta. Ahora, los periodistas no gobiernan, ¿eh? Cuando la política levanta el dedo y dice, no, porque el periodismo es este, el periodismo es el periodismo. Lea Cortázar, como decía recién Raúl Vázquez, y se acabó tu contacto con el periodismo. Nosotros estamos en la calle, mostramos lo que nosotros vemos. Hay gente que lo hace con muchísima honestidad. Y seguramente habrá gente que lo hace con deshonestidad. Ahora, englobar a todo el mundo. Y además, darle responsabilidad de que no tienen a raro. El periodismo no gobierna, así que sacámelo. Los que gobiernan la Argentina, y ahí es donde a ellos les molesta, que la clase dirigente, porque la clase dirigente necesita tener un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El periodismo. Los que gobiernan son ustedes, señores. Los que han metido la mano en la lata son ustedes. Los que han hundido el titanic de este país son ustedes. Todos. 55% de pobres en la Argentina. Es imposible, salvo que seas un crápula, un inmoral y un corrupto en la función pública, llevar a este país a esos niveles. Es un país donde vos escupís un carozo y aparece una planta. No hace falta ni que la escupas. O sea, solamente quedás en tu casa durmiendo y las plantas salen solas. O sea, es imposible. Esto no es un desierto. Tenemos mar, tenemos minería, tenemos turismo, tenemos la pampa, tenemos las vacas, tenemos las ovejas. Tenemos lo que vos quieras. Son los reyes de la inmoralidad. Y encima levantan al dedo y te hablan. Desde todo el lado, ¿no? Porque yo y a la vez a Cristina que levantó, porque felicito a la presidenta de México. Mira en su ombligo. Les importa tres mierdas lo que pasa acá y lo que hicieron acá. Y lo que hacen acá. Todos los días. Todos los días. No soy una señora con rulero, como me han dicho alguna vez. Eh, tú voy a putear como si fuera una señora con rulero. No. Quizás sí. Me importa tres carajos lo que puedan llegar a decir de mí. Lo que digo es, cuando yo te digo lo que veo, te lo digo porque lo veo todos los días. No me muevo acá en la capital federal entre cuatro o cinco avenidas. Te conté ayer donde estuve la semana pasada. En Norte Argentino, allí en la frontera. Estuve en Ushuaia hace poquito. Estuve en la montaña. Estuve en La Pampa. Estuve en Neuquén. Estuve en Corrientes. Conozco el país. Lo conozco bien. Y no voy a los lugares turísticos. O solo no voy a los lugares turísticos. También te voy a los basurales, donde la gente está esperando que venga un camión de basura y le tire las bolsas arriba de su cabeza para abrir esa bolsa y ver si quizás hay algo que se pueda comer. La respuesta es no, no hay nada que se pueda comer una bolsa de basura, pero buscan a ver si quedó alguna fruta podrida y si yo puedan llegar a rascar algo para comer algo. He visto yo y he estado junto a criaturas que han agarrado pescados tirados a la basura y los han cocinado delante mío en un basura y han comido eso. Entonces a mí no me vengan con que si yo me enojo, lo digo porque tengo ganas de gritar desde un country acomodado. No vivo en un country, vivo en el barrio de Boedo, en el capital federal. En el barrio de Boedo, vivo. Y viví toda mi vida en el barrio de Boedo. Así que conozco las calles, conozco lo que le pasa a mi gente en mi barrio y conozco lo que le pasa a la gente en el país. Y me duele y me da bronca, sí, claro que me da bronca, que el 55% del país esté en la pobreza. Que 25 millones de argentinos estén prácticamente en la calle. 25 millones de argentinos. Me da bronca, claramente, que cuando viene alguien a tratar de hacer las cosas, también producto de la improvisación, de una ideología quizás también que se enfrenta permanentemente contra la realidad. Entonces vos no podés tener en depósitos comida. Por más que la haya comprobado la gestión anterior, por más que estés investigando y con razón sobre los comedores fantasma y con razón, las organizaciones sociales que en muchos casos han sido y son una vergüenza, que miran para su propio ombligo. Esto es verdad, también hay organizaciones sociales que trabajan honestamente, hay gente que también lo hace muy bien. Hay de todo en la viña del señor. Donde vos te metas en un grupo humano vas a encontrar gente buena y honesta y vas a encontrar crápulas. Entonces, esa cantidad de comida, bueno, está espantoso que esté ahí. Vayan a la noche a la Plaza de Mayo, ¿no? Porque la gente, digo, no hace falta irse tan lejos. No hace falta irse a Agua Blanca, donde estuve yo la semana pasada, en la frontera con Bolivia. Terminá de cenar en tu casa, eso de las nueve y media, diez. Tomate el bondi o el subte. Salí en Plaza de Mayo, línea A, a las diez de la noche, Plaza de Mayo, ¿eh? Donde empezó la historia. No te estoy pidiendo que te vayas al fin de la Argentina, arriba de una montaña. Tomás el subte y bajás donde empezó nuestra historia. Te vas a la Plaza de Mayo. Salí a las diez de la noche y mirá para un coste y para el otro. Y después me contás, al otro día, nos juntamos y me contás qué viste. Me vas a contar qué viste. ¿Y sabés qué viste si te tomás el subte y salís en la playa? Ah, en la playa, perdón. En la Plaza de Mayo. Te vas a encontrar con cientos de personas que están allí reunidas, comiendo lo que le pueden dar. Familias enteras. Vas a ver mucha gente solidaria, que pone su tiempo. Mucha gente que ha sido insultada y bastardeada injustamente en los últimos años en la Argentina. Injustamente. Está ahí, entre ellos, la red solidaria. Están todas las noches, ¿eh? Cuando dicen, ¿dónde está tal o cual persona? Anda ahí y lo vas a encontrar. No quiero meterme en polémicas estúpidas. Todos los que escriben y dicen, ¿dónde está tal persona? Todos sabemos de quién estamos hablando. Salgan del subte a las 10 de la noche y lo vas a ver, ¿eh? Dándole comida a la gente ahí. Y ropa, y bufandas, y gorritos, y guantes. A esa persona y tantas otras personas. Lo vas a ver a nuestro médico, a nuestro amigo Mariano Maciocci, médico, de regalarse una hora, junto a otros médicos. Laburaron todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y los vas a ver ahí, por supuesto gratis, en la moneda. O sea, atendiendo a la gente que no se puede ni siquiera acercar a un hospital. Los vas a ver atendiendo y preocupados por la salud de esa gente. Con este frío terrible. Los vas a ver ahí. Los vas a ver ahí. Y a tantos otros. Vas a ver gente que ayuda a los chicos a estudiar. Chicos que viven en la calle con sus padres, en muchos casos en auto. Y van al colegio. Entonces, digo, no hace falta que te vayas al fin de la tierra, o al fin de la Argentina. Tomate el subte y salí en Plaza de Mayo, donde empezó nuestra historia. Nada más que eso. Y vas a tener una foto de lo que te está ocurriendo. Y cuando mire para los costados vas a ver las estructuras del poder. Vas a ver la Casa de Gobierno, vas a ver el Ministerio de Economía. Vas a ver distintas estructuras. El Banco Nación, las cuadritas va a estar el Banco Central. Y vas a ver que todo eso está apagado. Se fue a dormir. Todo eso se fue a dormir. Y vas a encontrar en la plaza la verdad de lo que ocurre. Cuando las luces se apagan. Duele que pase esto, porque es imposible que pase. Ojalá que a este gobierno le vaya bien. Yo insisto con esto. Yo no puedo caerle al gobierno como pide la oposición. Porque la oposición lo pide. Quizá no lo pide exactamente con estas palabras que te voy a decir yo. Pero detrás de esto hay. Lo quieren sacar a mi ley de los pelos y colgarlo en la plaza. Esto quieren. Quieren el helicóptero ya. Y te miran con una soberbia. Como diciendo, vieron. Jeje, aclaré de nosotros. Qué país. Yo no lo puedo creer. A mí me da tanto escosor. Me da tanta vergüenza ajena. Los que han sido responsables de la tragedia y que no asumen nada. Como me da escosor y me da vergüenza que un gobierno tenga comida guardada. Porque no tenemos semejante problema. Puede ser improvisación. Sí. Puede ser que esta medida de tener un ministerio que es un elefante realmente sea complicado. Ahora, ¿qué vamos a volver al sistema de antes? Lo dividimos en 78 ministerios. En el cual le metemos millones de ñoquis. Bueno, tampoco es la solución. No me vengan con que esa es la solución. No me vengan que el Estado presente, que si le ordeno imprimir billetitos de colores, ahí se solucionan los problemas. La verdad es que no. La verdad es que nos han demostrado que eso no funciona y que es el responsable de lo que estamos viviendo. Pero también, más allá de un montón de otros problemas y desmanejos y desastres de todo tipo, vinculado muchísimas veces con la corrupción. La corrupción de este país. Como te digo, que vayas a la Plaza de Mayo de noche también. Ahí es cerquita, ¿eh? Salís de la Plaza de Mayo, viste, caminás por atrás de la Casa Rosada. Te vas a encontrar una esplanada muy bonita. Muy bonita. Hay una escalera que te lleva a Puerto Madero. Después que recorras ese lugar, andate a Puerto Madero. Caminá por los barcitos y por las calles de Puerto Madero. Te aseguro, no los conocés, porque claro, no los conocés. No son públicos. En la mayoría de los casos de los que viven ahí son funcionarios. Y no estoy, y no te estoy mintiendo. A mí me pasa, porque me conocen, en muchos casos los voy viendo y me hecharlos. Subsecretario, subsecretaria, exa, edo, lo que vos quieras. Concejal en Loma de Zamora, concejales en Lanú, concejales en... ¿Dónde vos qué? En Ezeiza. Viven en Puerto Madero, ¿eh? Ah, no solamente viven en Puerto Madero, además el fin de semana se van al country. Además el fin de semana se van al country. Están, es ahí cerquita, ¿eh? Plaza de Mayo, caminás un poquito, bajás ahí la esplanadita, vas por Puerto Madero. No te la van a dar, pero si vos pedís las expensas de los edificios, vas a ver los nombres. No los vas a poder creer. No los vas a poder creer quienes viven ahí. En muchos casos, te repito, no vas a saber. Vos decís, ¿y quién es? Y después pensás, si investigás, vas a ver quién es. Y a qué se dedica y de qué vive. Te toman de boludo. Nos toman a todos de boludo. Hoy tendría que ser un día de luto en la Argentina. Todos los días tendría que hacerlo. Pero cada vez que la UCA saca su informe, que está muy bien hecho, es muy claro, tiene mucho dato preciso, mucha investigación, mucho profesional detrás. Cuando la UCA saca un informe de estas características y te pega ese cachetazo y te dice 55% del país es pobre. Y te dice 25 millones de argentinos que están por debajo de la línea de la pobreza. Tendría que ser un día de duelo. Tendrían que poner la bandera media hasta juntarse y reflexionar sobre el tema. Pero no lo van a hacer porque se siguen mirando el ombligo y porque muchos de ellos viven en Puerto Madero. Ahí no más en la Plaza de Mayo. No sé, para reflexionar. Querido Gordo.